Arrancamos con Eduard Porras, quien está en la avenida Boyacá, con la avenida José Celestino Mutis, en el occidente de la capital. ¿Qué pasa a esta hora, Eduard? Buenos días. Muy buenos días, pues nos encontramos en la avenida Boyacá, con calle 63, donde a esta hora llega el grupo de operaciones especiales de los bomberos oficiales, el grupo Matpel, debido a una emergencia que se presenta sobre la avenida Boyacá, sentido sur-norte, por el volcamiento de una tractomula. Aquí en este punto, dice el conductor, que al parecer perdió el control, mordió el andén y dejó sobre la vía este contenedor, que según los bomberos oficiales, contiene material tóxico e inflamable, y por eso la emergencia que ocurre en este punto de la ciudad. Por fortuna, el conductor salió por sus propios medios, se encuentra bien, a pesar que fue valorado por una ambulancia de la Secretaría, dice que iba hacia el norte de la capital del país y por poco termina en el caño, que va por la avenida Boyacá, con calle 63. El grupo Matpel, del cuerpo de bomberos oficiales, va a tratar de evacuar los contenedores que están al interior, dicen que son bastante peligrosos, y van a buscar la forma de que no se produzca una emergencia mayor aquí en el occidente de la capital del país.